El director del CEARPI brindó un informe sobre la lluvia caída desde las primeras horas de esta jornada. Además, alertó del peligro de crecidas grandes en las próximas horas. En Santa Cruz, de la media noche hasta la presente hora, ha llovido 250 milímetros, equivalente a 250 litros por metro cuadrado. Crecidas pequeñas provocó la intensa lluvia caída en la ciudad de Santa Cruz. Así indicó el director del CEARPI, Luis Aguilera. En la cuenca del río Yapacaní ha estado lloviendo con una intensidad de 106 milímetros, 106 litros por metro cuadrado. La cuenca de Huendá ha estado en torno de 6 milímetros. Con esto, en consecuencia, tendremos las próximas horas crecidas. Ya tenemos crecidas pequeñas en el Huendá, en el Yapacaní, en Ichilo, y en las próximas horas con tendencia a crecidas grandes. El director pide precaución sobre todos los dragueros que están sobre la ribera de los ríos. La vida es única y por tanto hay que valorizarla y no olvidarse de la familia y el compromiso que cada draguero tiene como responsabilidad social con sus semejantes. ¡Gracias! ¡Gracias!